El problema de las 48 horas. 48 horas normalmente dicen, vale, lo pillamos circulando por la Tenerife 1, porque la reina, lo pillamos y han transcurrido, desde el momento en que los pillamos, hasta que desde que los extranjeron han transcurrido 5 días. Bueno, ya decimos, bueno, ya no es un hurto ni un robo de uso. Bueno, o sí. Porque para poder ser un robo o hurto de uso no solamente tenemos que ponerlo al final del tiempo, sino también tenemos que ponerlo al principio. Es decir, debemos acreditar que estos señores son, o este señor es el autor de la sustracción de ese vehículo inicial. Es decir, que fue a aquella calle y se lo llevó. Porque es muy típico el supuesto de las resustracciones. Es decir, todos conocemos que sustraemos un vehículo, nos vamos al parque de la reina, lo dejamos allí, y el que quiera un vehículo va allí y lo coge. Y mientras haya gasolina y no los pille la policía, el que es vehículo es de todos. O sea, ese señor, a lo mejor, no ha sido el autor de la fuerza para acceder al vehículo, no ha roto la ventanilla, simplemente fue al parque de la reina, se montó, se dio una vuelta y ya está. Es un hurto de uso. Aunque haya transcurrido un mes, nada, se lo siento mucho, pero es simplemente, con lo cual no solamente es importante ponerlo al volante del vehículo, sino también colocarlo en el lugar de los hechos. Si no podemos colocarlo como autor de la sustracción, lo normal, si ellos no se colocan, si ellos no lo reconocen, es que solamente podamos acusarlos por un hurto o robo de uso y no por un hurto o robo con fuerza o robo con violencia del vehículo por haber transcurrido más de 48 horas. La estafa. La estafa es quizás de los delitos más simples y más complejos, porque es el que más problemas plantea. La estafa, en primer lugar, también el límite cuantitativo, 400 euros o no. El problema es que para que suceda o que exista una estafa son necesarios requisitos, otra vez con los requisitos. En primer lugar, es que el engaño sea bastante. El problema fundamental es que muchas veces, la mayoría de las veces, se tramitan muchas diligencias, incluso se formulan muchos escritos de acusaciones, conscientes de que la persona, el engaño que sufre no es suficiente. Pero se formulan, se presentan, se traen atestados y se formulan acusaciones. Hay ciertas modalidades de timos, que es el prototipo de la estafa, que es que son tan comunes, son tan sabidos, son tan habituales, que sorprende cómo la gente sigue cayendo. Y dices, bueno, este engaño es bastante cuando todo el mundo sabe que ese timo existe, que ese tipo de estafa existe y que todo el mundo lo conoce. ¿Y cómo cae? ¿Cómo se cae? Pues a lo mejor hay que plantearse que a lo mejor ese estafa o ese engaño no es bastante. Y eso muchas veces hay que valorarlo. Muchas veces, también suele ser muy habitual, que determinados locales o establecimientos, mercantiles de aquí del sur de Tenerife, los comerciantes normalmente, siguiendo una vieja tradición heredada de sus padres, lo que se dediquen es a confundir a los clientes. Hacerle creer que quieren una cosa cuando ellos realmente lo que quieren es otra. Y obligarle a hacer un desembolso económico superior al que ellos pensaban. Realmente eso supone una dificultad. Normalmente siempre lo soldamos con lo mismo, yo siempre lo digo. Es decir, presionen ustedes, si a este señor le devuelven el dinero en la tienda, ningún problema. Es más, yo en el juzgado siempre se lo digo a su abogado. Si este señor le devuelve el dinero al cliente, no hay ningún problema, por la videocámara tal y cual. Ahora, si no se lo devuelve, ya sí tenemos un problema y yo entiendo que efectivamente ha existido una voluntad de engañar. Si no, simplemente entiendo o podemos entender o hacemos la vista de que efectivamente no se han entendido correctamente. Con las dificultades siempre que se formule en el escrito acusación, exista éxito o no. En segundo lugar es que después del engaño, que sea suficiente, es que haya un error en la víctima. Es decir, muchas veces se articula toda una parafernalia para engañar a alguien y no se logra el objetivo. Y incluso es más, hay veces que incluso sabiendo que se trata de un engaño, entregan el dinero. O sea, parece raro pero tenemos casos de eso. O sea, son conscientes de que se trata de un engaño. Son conscientes de que están siendo engañados pero a pesar de ello, no, no, no es verdad. Sí, es verdad y te han quitado el dinero. Y a continuación no es delito porque evidentemente existe un engaño bastante pero es que tú no tenías un error. Es que simplemente no has querido ver ninguna de las señales que se estaban indicando y a pesar de que sabías que era un engaño, no sé por qué le has dado el dinero. No sería una estafa. Es independiente que el engaño sea para perjudicar a uno o a un tercero. Es decir, me da igual si me engañas y yo te doy el dinero, da igual que sea mío o que sea de otro. O sea, o te doy algo, una cosa, da igual que sea mío o que sea de otro. La estafa es igual. Una modalidad de estafa muy habitual es la de la estafa informática. O sea, que menos mal que el legislador ya decidió meterlas en el Código Penal porque son las que mayor problema planteaban. Es decir, antiguamente quien acudía a un cajero metía la tarjeta en un cajero y metía el PIN, bueno, eso qué leches era. Eso qué hacemos con ese. O que pasaba la tarjeta por un datáfono, qué leches era. Pues antiguamente se pensaba que a las máquinas, y bueno, se piensa antiguamente y ahora, es que a las máquinas no se les puede engañar. Es evidente. Es decir, tú no puedes engañar a una máquina. Si no le puedes engañar a una máquina y obtienes de ella algo, no puede ser una estafa. Porque el entendimiento fundamental de la estafa es el engaño. Por lo tanto, antes cuando uno iba a un cajero y sacaba dinero del cajero, era un robo con fuerza. Porque usabas una llave para acceder al interior del cajero, que era la caja, y sacar el dinero. Actualmente no. Actualmente todo eso son estafas. ¿Por qué? Porque el legislador, a Dios gracias, ha querido ya clarificarnos por todo. Y decirnos que las estafas informáticas son estafas independientemente de que exista engaño, independientemente de que haya podido girar por medio y todo lo demás. Bueno, pues si saca dinero del cajero, se pasa de los apófonos, estafa. Estafa, tipo, tarjeta, y lo dice el Código Penal ya expresamente. Otro punto polémico entre la policía y fiscalía y los juzgados. La resistencia y los atentados. Concepto de resistencia. Bueno, la resistencia también tiene siempre el mismo límite. Es decir, cuándo es delito, cuándo es falta, qué criterios usamos, por qué no protegemos a la policía correctamente, por qué no les entendemos. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si solamente se ha producido una resistencia, bueno, antes de eso vamos a distinguir la resistencia de atentados. Yo distingo, es decir, otros compañeros quizás no lo hagan, pero yo sí que distingo entre lo que simplemente es una oposición verbal que después se transforma en una oposición física a la actuación de los agentes, que lo que está realmente motivando es una resistencia que primero es verbal, que puede ser pasiva o que posteriormente es activa y que puede dar lugar efectivamente a unas lesiones de carácter leve incluso, que sería una resistencia, lo que dice ese señor, de los supuestos en los que efectivamente ha habido un acometimiento. Es decir, ni por las circunstancias ni por la naturaleza de la actuación, en principio cabría la posibilidad de esperar por parte de ese ciudadano que nos agrediera. Es evidente que si simplemente le estamos pidiendo el carnet y solamente después de pedirle el carnet nos pegan un puñetazo, eso es un atentado, siento mucho, es una agresión. Un ciudadano con lo cual simplemente le estamos tomando declaración como un testigo y de pronto nos suelta una patada es un atentado. Pero el ciudadano al que estamos procediendo a detener, que si se resiste y forcejea con nosotros y nos causa lesiones, lo siento, es una resistencia. El límite que ponemos para distinguir el delito de la falta, la gravedad. Muchas veces la resistencia no comporta ninguna lesión física por parte de la gente y entendemos que aunque haya habido una oposición, el criterio de que no haber causado lesiones lo tendremos a considerar como leve. También le digo, podemos valorar otras circunstancias. No siempre la presencia no de lesiones, pero sí que es un criterio que sí que tenemos muy en cuenta a la hora de distinguir lo que es el delito de la falta. En este sentido, también les digo, cuidado. Muchas resistencias de carácter leve, están dando lugar a detenciones, están dando lugar a que pasen detenidos a presencia judicial, con el riesgo que ya comporta de en cuanto a la calificación de los hechos. Por eso pongo gestión de situaciones. Les comprendo, o sea, están ustedes en la calle, necesitan gestionar situaciones y hay veces que necesitan efectivamente detener o inmovilizar a esa persona, sacarlo del lugar, llevárselo a comisaría. Lo entiendo. Es decir, un típico borracho violento o persona violenta que se encuentra en un bar que no tiene ningún tipo de acción ni indicación, que no se niega a darle la documentación, que es necesario sacarlo de allí porque no quiere salir, es necesario cogerlo, sacarlo, se lo llevan, que forcejea, que incluso no se niega a entrar en el coche de patrulla, bien, se le detiene, pero quizás, quizás, no sea necesario llevarlo al juzgado detenido. Digo quizás, no digo más. Problema. El problema del atentado, la resistencia, el concepto de atentado y finalmente, el atentado con instrumentos peligrosos. Hay un subtipo agravado que muchas veces ni siquiera los fiscales lo usamos, que es el de cuando se produce un acometimiento con instrumentos peligrosos. No siempre que se utiliza un instrumento peligroso contra un agente, transforma directamente el atentado en su tipo agravado. Solamente se produce cuando el... Yo hice el código penal, me refiero, vamos a leerlo porque... Cuando dice, la agresión se verifica con armas u otro instrumento peligroso. Quiere decir, por ejemplo, si uno coge un coche y acomete contra ustedes, si no les alcanza, lo siento mucho. No es atentado o agravado. Es atentado, pero no es agravado. ¿Por qué? Porque no han sido ustedes víctimas de una lesión, no han sido víctimas ustedes de una agresión y no han sido víctimas de una agresión con ese coche. Ahora, si a ustedes le alcanzan y le causan lesiones, entonces sí, entonces podemos aplicar su tipo agravado. Yo desearía poderlo aplicar en todas circunstancias. Yo considero igual de peligroso si a ustedes les acometen con el coche, que les alcancen o no. O sea, es simplemente muchas veces cuestión de suerte que no les alcancen. Pero el legislador ha querido poner esa precisión, esa matización, la jurisprudencia ha hecho esa matización y en consecuencia no acusamos porque no tenemos ningún tipo de posibilidad de éxito al respecto. Gracias por ver el video.